Toda la gama ha sido actualizada a la nueva normativa Euro 5, tenemos las nuevas NITI ya actualizadas a Euro 5, la nueva versión de las R1250GS a Euro 5 y ahora próximamente, ahora este mes, nos va a llegar la nueva RT, que la reina de las Touring, también ya actualizada la nueva normativa Euro 5, una moto totalmente nueva con tecnología LED, una pantalla TFT de 10 pulgadas, chasis totalmente nuevo, una moto que va a ser un espectáculo y también tendremos la nueva S1000R, la Naked, derivada del S1000RR, que también va a ser una moto preciosa. El año 2020 para BMW Motorrad, con todo lo que hemos pasado, ha sido un año espectacular, la gente ha salido del confinamiento en mayo con unas ganas tremendas de tener moto, tuvimos problemas de entregas y pues fue un año de récord, la verdad, esperamos que este 21 que ha empezado regular, que vaya mejorando y que sea igual o mejor que el 2020. Os invitamos a que os paséis a probar todas las nuevas motos que tenemos de demostración, podéis probarlas, pedir cita para venir a daros una vuelta con ella y también si queréis podéis entrar en la web de Celta Motor, donde tenemos toda la gama de ocasión, seminuevas, certificadas, con 24 meses de garantía y todas puestas en el domicilio sin coste ninguno.